¿Qué tal? Muy buenas tardes. Termina septiembre. Bienvenidos a la hora 13, la hora de las noticias. La llegada de nuevos lotes de vacunas permite reactivar el plan de inmunización. Carlos Ignacio, muy buenas tardes. En Medellín hay 161 mil vacunas destinadas para primeras dosis y 60 mil para segundas, en su mayoría Pfizer. Continúa la vacunación en colegios y se espera llegar a la meta de la inmunidad de rebaño en 100 días. En colegios ya se han vacunado a 25 mil estudiantes. Más de 25 mil estudiantes vacunados en sitio en las instituciones educativas de Comuna 1, 2, 3, 4 y 8. Vamos a continuar en todas las instituciones educativas de la ciudad y la meta es llegar a más de 200 mil estudiantes, que es la población que está en edad de vacunación entre los 12 y los 19 años. Se necesita que el 70% de la población tenga el esquema completo para la llamada de inmunidad de rebaño. Se llegaría a la meta en 100 días. Ya tenemos alrededor del 72% de la población de nuestra meta de inmunidad colectiva con al menos una dosis y alrededor del 50% con esquemas completos. Autoridades de salud hacen un llamado a acceder a la vacunación, pues al día se registran más de 200 casos de la variante Delta. Cuando el biológico es Sinovac o AstraZeneca hay una disminución. Creemos que esto se traduce en esa percepción que tienen frente a tipos de biológico, pero tenemos que recalcar que todas las vacunas son eficientes y que todas son muy seguras. La vacunación para terceras dosis comenzaría mañana, sin embargo, están a la espera de las dosis. A la ciudad no han llegado terceras dosis, es decir, biológicos destinados a cumplir con esta indicación de la tercera. Esperamos que lleguen el día de hoy para poder cumplir los alineamientos nacionales. En Medellín hay 66 puntos de vacunación disponibles y mañana se instalará uno nuevo en la estación del Metro San Javier.